El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Muy amables por esperarnos, Jesús Rodríguez, me da mucho gusto volver a saludarte. Muy buenos días a nuestra audiencia de Ciudad de Mano Mala. Ciudad de Mano Mala. Ciudad Mante, ¿Cómo están? Buenos días, y Ciudad Victoria desde aquí. Ciudad Victoria y Ciudad Mante, dos estaciones hermanas de ORT, unidas por la frecuencia y frecuentemente unidos, estamos para la información de lo que es área de meteorología, y el pronóstico nacional es ambiente extremadamente caluroso y temperaturas superiores a cuarenta y cinco grados en trece entidades de México. durante hoy viernes se mantiene la tercera onda de color, de calor perdón, sobre la república mexicana, por lo que se pronostica ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas superiores, repito, cuarenta y cinco grados Celsius, extremadamente caluroso en zonas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, en Tamaulipas, ahí está subrayado, Veracruz, y Zacatecas, así es que esto es el día de hoy. Así mismo se pronostica ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de cuarenta a cuarenta y cinco grados, en Baja California, y Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guajajua, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Norte y Cerro Oeste de Puebla, y pues, como siempre, por la la recomendación que hacemos aquí en ORT Noticias, es que, por recomendar a la población, sí, recomendar a Victoria, tomar medidas preventivas, cómo evitar la exposición prolongada a la radiación solar, o sea, hidratarse adecuadamente, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones de salud, y de protección civil, así es que, vamos a ver para lo que es el noreste, lo que es Tamaulipas, vientos fuertes, con marchas de sesenta, ochenta kilómetros por hora, y los vamos a esperar, bueno, de momento, este es el régimen meteorológico que tenemos para el día de hoy. Regresando a la capital tamaulipeca, tenemos la mañana muy soleada, pero muy soleada ya, con treinta y dos grados la temperatura ambiente de momento, eh, nos quedan quince minutos para las nueve, son treinta y dos, la temperatura, la calidad del aire sigue siendo muy buena, eh, tendremos doce horas, treinta y dos minutos para luz solar, y diez horas veintinueve minutos de oscuridad, la posibilidad de lluvias, cero, y despejado el cielo, ambiente muy soleado, para cerrar el día de hoy, la jornada, en cuarenta y cuatro grados, ya concentración térmica, tres y media de la tarde, la puesta del sol comenzará a oscurecer en Victoria, a las diecinueve, diecinueve, o sea, siete de la tarde, noche, con diecinueve minutos, y mañana estaríamos amaneciendo a las cinco horas, cuarenta y nueve minutos, hoy por la noche de viernes social despejado, treinta y tres la temperatura, cero posibilidad de lluvias, y pues tenemos para lo que nos interesa mucho, es sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles, porque está mezclado aquí el domingo dos de junio, así es que por favor tome nota si tiene papel, lápiz, o pluma, para que usted esté bien, pero bien, 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 bien enterado, sí, mañana sábado, cuarenta y un grados, estas son, estas son temperaturas directas al termómetro de la sombra, ¿eh? Nada de sensación térmica, sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles, cuarenta y un grados la temperatura máxima, para señalarle que el domingo son cuarenta y uno, quiero decirle que tres y media de la tarde, por ahí, y con las colas, la, el, todo lo que vamos a, a hacer el próximo domingo, para cumplir con, por un, con un derecho, este, que tenemos los mexicanos de votar, el domingo, eran cuarenta y cuatro grados, sí, cuarenta y cuatro grados la temperatura máxima, tres y media de la tarde, veintisiete la mínima, y no, ni por dónde que llueva, si es que, así van a estar las temperaturas, sábado, domingo, lunes, martes, y miércoles, cuarenta y cuatro grados las temperaturas, máximas veintiséis, las temperaturas mínimas, para que usted tome, por favor, el dato, y, pues, hace un momento, eh, se, pues, estábamos recomendando a Ciudad Victoria, tomar medidas preventivas, evitar la exposición prolongada, la radiación solar, hidratarse adecuadamente, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores, así como atender las indicaciones del sector salud y de protección civil, y también no se nos olvide que nos encariñamos con las mascotitas, con las mascotas, y también tenemos que protegerlas porque son animales, pero con vida. Así que, a todo eso, tómelo en cuenta, por favor, y, este, y nos vamos a ir, pero, así con todo lo que tengamos para el próximo domingo, con todo el fervor, con todo, eh, lo que va a ser una fiesta nacional. En la frontera Tamauliteca, Novolaredo, Reynoso, Matamoros, Bayermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, nada de lluvias, pero eso sí, ventolera hasta las seis de la tarde, viento fuerte, temperaturas en la frontera, Nuevo Laredo, cuarenta grados, Reynoso, treinta y ocho, Matamoros, treinta y seis, igual que Bayermoso, Río Bravo, treinta y siete, Miguel Alemán, treinta y ocho grados, las temperaturas máximas, veintisiete las mínimas, Sotera Marina, cuarenta grados, veintiséis la mínima, el Ciudad Mante, cuarenta y dos, veinticinco la mínima, calurosísimo, bueno, Tampico, treinta y cinco, veintisiete, la temperatura mínima, y pues, hasta aquí llegamos, sí, con la información, creo que lo más importante era darle totalmente la información de este domingo dos de junio por el evento, por lo que representa para todos los mexicanos, verdad, de votar. Gracias, muy buenos días, regreso contigo, Jesús Rodríguez. Gracias, Heleno, Bujel, nos vemos el próximo lunes, son las ocho de la mañana, con cincuenta ya, de este viernes, Javier. Así es, Jesús, viernes, y como todos los viernes, ya están listas, preparadas, y como siempre lo decimos, que lo hacemos con mucho gusto.